El planeta es tu país, cada habitante es tu hermano, el árbol perdura sano si está fuerte la raíz, detrás de una nube gris descansa la claridad, esta es la oportunidad de aferrarse a las creencias, olvidar las diferencias y salvar la humanidad. Un hecho que afecta toda la humanidad, se expande con fuerzas, sin límites y sin piedad. Va cobrando vida donde quiera que pasa, bastan unos días y la muerte te abraza. No es un simulacro, ha sonado la alarma, ya no es el momento de darnos la espalda. Hay que combatir esta enfermedad global, que nos quiere arrebatar un mundo de esperanzas. Debemos sentir, por los que ahora ya no están, no podemos desmayar ni perder la confianza. Quiero ver este mundo feliz, caminar y poder sonreír, ver el sol nacer, la lluvia caer, porque pa' eso nací. Voy a ver a mis hijos crecer, no voy a caer, todavía no es mi tiempo. Nada me va a arrebatar lo que construí, solo hay un momento. De mano, de mano, la mano, cada cuatro sujano de arena. Porque cuando veo las noticias de tristeza, mi alma se llega. No puedo parar de pensar en todo lo que han caído. Estamos a unir nuestras fuerzas, dime cuántos están conmigo. Como cubanos sabemos que el mundo está amenazado, que el frente siempre hemos dado a todas las vencidas. No existe casualidad, noción para la derrota, esto es como en la pelota. El virus se va y se va, con valentía y sin ego, el virus se va y se va. Y por supuesto solidaridad, el virus se va y se va. Todos unidos, un mismo sentimiento, batándonos la piel, ganándole al tiempo. Todos unidos, tu mismo sentimiento, alertas, esperando el momento. De prender la mano, de prestar ayuda, con el corazón abierto y el alma desnuda. Con el corazón abierto y el alma desnuda. Desnuda. Hay que combatir esta enfermedad global. Esta enfermedad. Que nos quiere arrebatar un mundo de esperanzas. No podemos desmayar, ni perder la confianza. Arriba cubano, confianza, humanidad. El virus se va, se va. No hay tiempo para mañana. Y el virus se va, se va. La solución es actuar. El virus se va, se va. Vamos juntos a evitar. Y el virus se va, se va. El fin de la especie humana. El virus se va, se va. Esta batalla se gana. Y el virus se va, se va. A conciencia del deber. El virus se va, se va. No hay virus que pueda hacer. Y el virus se va, se va. Desaparecer la vida. El virus se va, se va. La lucha no está perdida. Y el virus se va, se va. No existe opción de perder. El virus se va, se va. Y el virus se va, se va. Hay que tener conciencia. El virus se va, se va. Y ayudemos a los demás. Y el virus se va, se va. Que esto es cosa seria. Y el virus se va, se va. Y el virus se va, se va. Y el virus se va, se va. Oye. El virus se va, se va. Te quiero en Cuba. Y el virus se va, se va. El virus se va, se va.